Música El pueblo cúmulo jamás será vencido El pueblo cúmulo jamás será vencido El pueblo cúmulo jamás será vencido En defensa de los derechos humanos del director internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo Nassón Joaquín García que desde aquí en México estamos levantando el brazo en favor de su libertad ¡Libertad! 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 Se tomaran acciones concretas y una de ellas fue la propuesta de efectuar una demanda colectiva Hoy es cuando hay que hacer algo como dijera John F. Kennedy Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Hoy es el momento porque está en un proceso de peligro porque ya hay una corte federal que le quiere imponer dos cargos que habían sido ya desestimados Es importante que tanto la Iglesia y todos los que creen en él y que le siguen es importante que se unan a esta lucha que un grupo de abogados y de organizaciones se están uniendo en defensa del director internacional con una acción concreta como menciona el licenciado Román Hemos visto el trabajo que ha venido desempeñando desde hace mucho tiempo Daniel Cruz Benítez Emblemas de México en la defensa de los derechos constitucionales también conocido o denominado como Apóstol de Jesucristo Lo hemos visto y por eso nosotros con el programa nacional y Academia de Amparo permanente a la gente de la Academia de Amparo de la Organización Mundial de Abogados Al participar con él en foros anteriores y escuchar toda una serie de quejas en torno a lo que consideran y ellos sostienen como violación a derechos fundamentales del Apóstol de Jesucristo Le planteamos hace varios días que tenemos un instrumento un mecanismo un procedimiento denominado instancia promotora de los derechos fundamentales de las personas y nos abocamos efectivamente a hacer esa demanda a instancia a iniciar esa instancia que aquí traemos desde luego los que gusten firmarla los que gusten adherirse a esta demanda es una instancia prácticamente novedosa casi nadie la maneja la hemos desarrollado durante trabajos realizados durante más de 20 años en la lucha en la defensa de derechos fundamentales a nivel individual a nivel particular y desde luego en causas nacionales y hasta mundiales afectaremos al universo esto es para los locos los inadaptados los rebeldes los alborotadores aquellos que no encajan los que vean las cosas diferente para los que no les gustan las reglas y no respetan el status quo los puede citar no estar de acuerdo con ellos glorificarlos o insultarlos pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos porque cambian las cosas empujan a la raza humana hacia adelante mientras algunos los ven como locos nosotros vemos a genios porque las personas que son tan locas y creen que pueden cambiar al mundo son las que lo hacen hola amigos de latinus tv buenas tardes tenemos ahora un segmento muy especial para eso se encuentra con nosotros daniel cruz un hombre experto en varios temas en cuanto al tema social de justicia en fin aborda un tema muy importante que nos va a ampliar un panorama que está sucediendo a nivel internacional daniel buenas tardes muy buenas tardes Tommy te agradezco el espacio que me brindas en latinus tv usa que llega allá a texas a washington a miami pues les mandamos un saludo a todos los que están allá en estados unidos el día de hoy yo no vengo como comunicador vengo como derechos humanos un servidor es director de comunicación social del ministerio internacional de derechos humanos fíjate que estamos viendo un caso muy importante con un mexicano que está allá en los estados unidos me refiero al director internacional de la iglesia a la luz del mundo nazón joaquín garcía es un personaje muy reconocido a nivel mundial él hizo un trabajo muy amplio en la iglesia a la luz del mundo sin embargo lo acusaron de delitos supuestos niños o niñas que así lo tienen pero sin embargo su proceso fue violentado como tú sabes allá en los estados unidos muchos dicen que allá se aplica la justicia sin embargo hay corrupción también lamentablemente pues no se le hizo un debido proceso y por otro lado no han presentado a las denunciantes siguen siendo anónimas y esto es lo que ha encendido los focos rojos en la justicia de estados unidos porque al no presentar de acuerdo a la sexta enmienda a las supuestas víctimas deben de cariarlas con el acusado porque así lo dice la sexta enmienda además nunca hubo pruebas hablan de imágenes pero se les sembró todas esas imágenes en su celular porque de otra manera no hay pruebas de hecho el caso fue desestimado el 7 de abril de 2020 y sin embargo el exfiscal Javier Becerra volvió a presentar los cargos esta es una violación a la quinta enmienda se han violentado la octava enmienda se le impuso una fianza de 90 millones de dólares jamás antes visto en aquel país Michael Jackson fue también acusado de lo mismo pero a él le cobraron tres millones sin embargo el dirigente de la iglesia le impusieron una cifra de 90 millones es algo histórico por otro lado ha violentado la quinta enmienda que dice que nadie puede ser procesado dos veces por el mismo delito hace unos días en Univision salió un reportaje en el cual entrevistaron al fiscal federal donde él dice que se le están aplicando esos cargos como es pornografía infantil y la posesión de pornografía sin embargo esos cargos fueron desestimados el 7 de abril de 2020 y luego Marcos lo desestimó el 20 de octubre de 2020 ¿por qué ahora le quieren hacer otro proceso? los que son abogados saben no pueden hacerle otro proceso y más que ya lo sentenciaron a 16 años 8 meses y él está cumpliendo esa condena ya lleva 5 años 4 meses entonces nosotros lo que estamos buscando a través del Ministerio Internacional de Derechos Humanos vean esos derechos que incluso haya un habeas corpus en el cual se le pueda respaldar a él y se pueda revisar este caso porque hubo muchas violaciones y perdón que te lo mencione y que me das esta oportunidad en Latinos TV USA a todos los norteamericanos estudian bien el caso porque muchas veces muchos se dejan llevar por otros medios de comunicación pero hay medios son amarillistas y tú bien lo sabes tú has llevado la policíaca es una fuente muy importante en todos los medios de comunicación pero tú sabes que deben de hacer un estudio muy minucioso no se copines mira yo veo un caso muy amañado y aparte de ser amañado fíjate yo también quiero comentarte ahorita aprovechando este espacio hemos creado un frente civil donde hay organismos yo quiero mandarle un saludo a Sari Dalí a Rito Miranda a Héctor Herrera y a Viola Abadillo que están en el estado de California en Estados Unidos están trabajando sobre este caso en derechos humanos también a Roque Antonio Guillén que está en Los Cabos que también está trabajando conjuntamente en derechos humanos y con un servidor y otros dos compañeros que es Santiago Peña y Gabriela Carrizosa que pertenecemos a este ministerio importante nosotros tenemos esta placa porque nos han dado este nombramiento y estamos viendo el caso y queremos que se le haga una verdadera justicia pero que le den una defensa justa porque hasta la fecha no le han permitido hacer una defensa justa y creo que él como persona y de acuerdo a los derechos humanos también de los tratados internacionales que tiene la ONU el gobierno y las autoridades tienen que darle el espacio para una defensa y él pueda defenderse ante quienes les acusan pero aquí el problema es que las denunciantes son anónimas ¿cómo es posible después de cinco años sigan anónimas? por todos esos abusos que ha habido en aquel país norteamericano creamos un frente civil con asociaciones civiles y organismos de derechos humanos así como abogados de diferentes despachos jurídicos para hacer una defensa digna hemos llevado a cabo manifestaciones en diferentes partes de la República Mexicana en la Ciudad de México en el Zócalo Capitalino y en Tlatelolco en donde nos apoyaron más de 350 policías auxiliares a quien les mando un saludo a Faustino de la Rosa Juan Alex Bolaños y Simón Romero quienes me han apoyado en diversas ocasiones por otro lado hicimos manifestaciones en la ciudad de Guadalajara Jalisco en Los Cabos en Baja California Sur en Tepic en Nayarit en las pirámides de Teotihuacán en el estado de Puebla y en Acapulco Guerrero así mismo en Los Ángeles California por la asociación civil libertad paz justicia y respeto son nuestros derechos humanos por otro lado hemos realizado conferencias y foros en la defensa del dirigente religioso así mismo seguimos juntando firmas de personas que conocen al director internacional de la iglesia a la luz del mundo son Joaquín García quienes dan testimonio de su inocencia las cuales las hemos entregado en diferentes lugares así como en la embajada de los Estados Unidos entre muchas acciones más que hemos llevado a cabo en favor del dirigente de la iglesia de LLDM yo quiero también aprovechar el espacio todos los amigos y compañeros que nos han apoyado en este movimiento por ejemplo a Marisela López a Caridad Flores en el estado de Puebla que se han unido a esta lucha somos pocos los que hemos ido trabajando en este caso pero queremos hacer un frente civil donde haya más organizaciones hay abogados también está Román Díaz Vásquez que también le mando un saludo está Ramón Aldana está Jaime está Sergio Martínez una serie de abogados que están trabajando también en el caso también quiero recalcar que hubo una conspiración interna porque hay hijas de pastores de la iglesia la luz del mundo que están anónimas es más hay una que es hija de Santiago Joaquín que es familiar del dirigente religioso por eso decimos que fue una conspiración interna en la audiencia del día 8 de junio de 2022 ahí apareció esa persona y es familiar de él entonces sí queremos que se analice este caso que se revise por las autoridades del estado de California porque se necesita carear a quienes son las que denuncian y además que se muestren las pruebas hasta la fecha no se han mostrado las pruebas no ha habido un juicio justo de antemano te agradezco este espacio Stomi informándoles a todos sobre este caso es un mexicano y creo que todos los mexicanos tenemos los mismos derechos allá en Estados Unidos y a nadie se le debe de discriminar no por ser mexicanos se nos debe de discriminar a nadie tenemos que luchar por nuestros derechos y si nosotros no lo hacemos como mexicanos quien lo va a hacer ese es nuestro mensaje Tommy te agradezco esta entrevista muchas gracias tal y como lo comenté al inicio Daniel Cruz es un defensor de la sociedad es defensor ha representado a campesinos obreros artesanos ahora está a policías exacto ahora estamos viendo como él nos ha comentado es un núcleo pequeño que está defendiendo al líder Joaquín Azó pero atrás de ustedes hay miles millones de seguidores si somos un grupo pequeño estamos levantando la voz porque necesitamos que se aplique la justicia pero que también le den los derechos de una defensa justa al dirigente de la iglesia porque es un mexicano que lo aprendieron en los Estados Unidos él tenía cuatro años y medio de estar como director de la iglesia él estuvo viajando por más de 30 países visitó toda la República Mexicana y él nunca estuvo en Los Ángeles, California como dicen que él estuvo en Los Ángeles según violando a personas y no fue así él estuvo en una gira si me permites Tommy aprovechando este espacio yo te quiero obsequiar este libro un servidor lo hizo con una investigación de campo en este libro un servidor está hablando de toda esta gira universal por más de 30 países todo está bien documentado con periódicos diarios televisoras radio que avalan que él estuvo en una gira universal entonces como dicen ellos que él estuvo en Los Ángeles haciendo supuestos delitos si él estuvo en una gira universal aquí está la prueba nosotros hicimos esta investigación y aquí un servidor narra dónde estuvo el director de la iglesia visitando más de 30 países alguien que ha viajado sabe que se lleva logística se lleva tiempo desde hospedaje desde comidas desde las presentaciones apostólicas es una logística que se arma a la perfección y no puede haber de que él esté en Los Ángeles y esté en España o esté en Sudamérica esté en Centroamérica aquí yo hago un análisis de esta investigación todo está documentado con medios de comunicación que avalan que él estuvo en una gira universal te lo obsequio para TV USA y yo te agradezco Tommy que me hayas presentado en tu medio y estamos a la orden también perfecto pues muchas gracias es el inicio de una serie de espacios informativos en torno a este caso que es de nivel internacional que debe de ser abordado por las autoridades mexicanas y por las autoridades de Estados Unidos en espera de que esto se resuelva lo más pronto posible muchas gracias Daniel que pases muy bonita tarde y mucho éxito que has iniciado no pues yo te agradezco en sí es un frente civil donde hay organizaciones asociaciones civiles hay también de derechos humanos hay abogados en defensoría de mexicanos y estamos ahorita con un mexicano que han atropellado todos sus derechos que es el director internacional de la iglesia a la luz del mundo Nason Joaquín García pues muchas gracias mi estimado Tommy por este espacio ahí vamos a estar a la orden también en cualquier situación que se te ofrezca amigos de Latinus TV nos estamos viendo hasta la próxima Continuamos con el caso legal que enfrenta el presidente internacional de la iglesia a la luz del mundo Nason Joaquín García en la corte de Los Ángeles California el día de hoy me encuentro en el ángel de la independencia trayéndoles el siguiente reportaje referente a lo que significa la libertad hago una remembranza de una frase del abogado Mahatma Gandhi quien decía que se resuelvan los litigios recurriendo a un arbitraje siendo esto una forma como un referí para que se llegue a las conclusiones de este caso legal esclareciendo las falsas acusaciones y se le conceda la libertad al apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García a quien han violentado todos sus derechos que expresa la sexta enmienda de la constitución de los Estados Unidos así como las garantías que avala el derecho penal internacional pero en sí ¿qué es la libertad? la libertad es un derecho que Dios ha dado a todas las personas es un derecho sagrado e imprescriptible que todos los seres humanos poseen la libertad de la facultad de obrar según su voluntad respetando la ley y el derecho ajeno existen dos tipos de libertades las libertades individuales fundamentales son la libertad de opinión de expresión de circulación de pensamiento de conciencia de religión y el derecho a la vida privada las libertades colectivas son aquellas que corresponden a un grupo de personas se trata particularmente de la libertad de asociación de reunión pacífica la libertad sindical y el derecho a la manifestación es de suma importancia que se haga justicia aunque para ello tenga que abrirse el cielo así dijo Jim Garrison quien fue investigador en torno al caso de la conspiración que hubo referente al asesinato de John F. Kennedy es presidente de los Estados Unidos el día 22 de noviembre de 1963 por lo que la justicia humana no se compara con la divina ya que la que ejercen los hombres no es perfecta muchas veces se han visto en los procesos legales como caen en muchas inconsistencias anomalías atropellos en la hora de aplicar la justicia por lo que es necesario buscar los diferentes conductos y todos los medios que sean necesarios para que se aplique con certeza una justicia basada en hechos reales y apegados a la verdad en donde no se dé lugar a las calumnias o al perjurio cuando no se hace justicia se debe invocar con insistencia así como se habla en la parábola de la viuda y el juez injusto en la cual hizo hincapié el señor Jesucristo en la epístola de Lucas 18 en la biblia en donde narra que la viuda no tenía nadie que abogara por ella lo cual la dejó en una situación desesperada sin embargo en vez de rendirse ella fue incansable en búsqueda de la justicia el juez injusto finalmente le concedió lo que pedía porque sabía que ella no dejaría de presentarse ante él hasta que recibiese justicia hay que señalar que la justicia se encuentra llegando a la verdad de fondo ya que siempre se debe buscar la verdad porque solamente la verdad os hará libres en torno al caso del director internacional de la iglesia a la luz del mundo Nason Joaquín García cuyo debido proceso fue totalmente violentado por el exfiscal Javier Becerra y su equipo de trabajo hay que enfatizar los siguientes sucesos y acontecimientos reales a este caso lo que muchos medios masivos no difundieron sobre la verdad jurídica del director internacional de la iglesia a la luz del mundo Nason Joaquín García a quien se le privó de su libertad injustamente sin efectuarle un debido proceso así como lo señala la décima cuarta enmienda de la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica la fiscalía tampoco presentó pruebas ante la corte superior de los ángeles por lo que la jueza Teresa Sullivan multó a las fiscales Amanda Plisner y Diana Callaghan fiscales asistentes quienes violaron una orden del tribunal para que entregaran material que demostrara la culpabilidad del acusado sin embargo cuya evidencia no fue entregada ante la corte mencionada por otro lado nunca se presentaron las supuestas víctimas a declarar ante la corte y un jurado que analizara sus declaraciones nunca se subieron al estrado para hacer un juramento de decir la verdad y solamente la verdad así como lo expresa la constitución estadounidense en sí la fiscalía de California nunca acreditaron a las denunciantes por lo que la firma de abogados Sawyer y Rosenfield descubrieron otra vez la vergonzosa parcialidad del fiscal en el caso porque hay reglas que deben aplicarse por igual se dijeron indignados por la injusticia en el caso y sobre todo por la parcialidad los abogados de la defensa acusaron en su momento al ex fiscal Javier Becerra de violar precedentes de la corte suprema que requiere a fiscalía y juzgadores que verifiquen la identidad y autenticidad de los testimonios a presentar el fiscal no lo hizo abusando de su cargo tampoco le permitieron al acusado presentar testigos a su favor una garantía que estipula la sexta enmienda tal como fue denegada por el juez Lomelí el 26 de septiembre de 2019 de acuerdo a lo que publicó el medio CNN Español cuyo medio textualmente mencionó en su nota titulada abogados de Nazón Joaquín García apelarán decisión del juez que les negó un testimonio la cual menciona en su artículo ahora la defensa legal anticipa apelar la decisión del juez Lomelí quien negó la moción que había presentado la defensa sobre el testimonio de un testigo que desean presentar en el caso por todas estas violaciones al debido proceso del dirigente de la iglesia la luz del mundo este caso fue desestimado el 7 de abril de 2020 por la corte de apelaciones del estado de california el fiscal en un acto de revanchismo volvió a presentar cargos contra el dirigente religioso violando la quinta enmienda de los estados unidos en la cual expresa que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito en la publicación cristiana christian post español en su publicación del día 29 de marzo de 2022 en su noticia titulada fiscales de california fabricaron caso contra el predicador de mega iglesia en su nota periodística señala textualmente la magnitud de la mala conducta del gobierno fue tan grande que no se puede cuantificar fácilmente y el efecto en cascada de las acusaciones de estas acciones es inmenso escribieron jackson y su equipo estos incluyen entre otras cosas que el señor garcía se vio obligado a soportar una audiencia preliminar simulada basada completamente mentiras y ficción creada completamente en la mente de los investigadores y fiscales garcía se declaró inocente de los cargos en su contra y enfrenta una fianza 90 millones que es la más alta jamás impuesta en el condado de los ángeles aquí quiero hacer hincapié que esto fue otra violación más que cometieron las autoridades de california en contra del director de la mega iglesia citada ya que se violentó la octava enmienda de la constitución de los estados unidos que claramente menciona es parte de la carta de derechos de los estados unidos que prohíbe que el gobierno federal imponga fianzas excesivas o castigos inusuales o crueles la corte suprema de los estados unidos ha determinado que la sección sobre los castigos inusuales y crueles sea aplicado a los estados las frases empleadas son originales del acta de derechos inglesa de 1689 y esto es lo que muchas personas nunca han visto la manera en que han violentado todas las garantías del dirigente religioso un mexicano quien ha sido discriminado en aquel país estadounidense sin embargo la gente ha creído en la ola de infamias y calumnias que han desatado los medios amarillistas irresponsablemente dañando la moral e imagen del dirigente religioso e incluso grupos ocultos han pagado documentales muy caros en canales de entretenimiento como HBO Netflix entre otros canales estadounidenses quienes han armado una campaña de desprestigio en contra del dirigente religioso publicando toda una serie de difamaciones dando espacio en sus programaciones ciertas entrevistas dudosas de personas calumniándole ya que estas acusaciones las han estado difundiendo en estos medios sin ser comprobadas en un juicio ante un juez ante los abogados de defensa y con un jurado que analicen estas declaraciones con detalle para comprobar jurídicamente tales acusaciones los abogados del pastor han argumentado durante mucho tiempo que el pastor es 100% inocente señores García permaneció detenido en prisión preventiva con una orden de fianza astronómica basada completamente en hechos ficticios y una narrativa falsa improvisada a partir de piezas dispares de evidencia fabricadas para parecer inculpatorias y presentadas como verdad mientras que sabían que la evidencia presentada era falsa y mientras una montaña de evidencia exculpatoria fue enterrada activamente argumentó el equipo de defensa en pocas palabras esta conducta es inexcusable y no tiene cabida en nuestro sistema de justicia en el nivel más fundamental los derechos del debido proceso del señor García han sido pisoteados y aplastados bajo la bota de un fiscal empeñado en obtener una condena sin importar el costo agregó la moción el único remedio ante esta conducta extrema y escandalosa es que este tribunal desestime la información esperamos que pronto brille la luz de la justicia en aquel país estadounidense y que se refleje en verdad la representatividad que tiene los monumentos existenciales en norteamérica así como la estatua de la libertad que resplandezca su antorcha e ilumine a sus autoridades para que hagan una verdadera justicia al director internacional de la iglesia a la luz del mundo Nason Joaquín García para su pronta liberación informó para emblemas de México Daniel Cruz Benítez nos vemos en el siguiente reportaje muchas gracias de la iglesia de la iglesia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!